Shalom Lekulam, bienvenidos a mi canal IMA Latina en Israel, el día de hoy como se pueden dar cuenta, no me encuentro sola, tengo gusto de presentarles al Rabino Moshe Eises, origen argentino como se podrán dar cuenta por el acento y el cual nos va a dar unos temas de interés para muchos de ustedes relacionados con estudios de Torah, porque él está vinculado con un instituto que se llama la Yeshiva Pirhei Shoshanim, ya los voy a explicar en detalle que se hace allá, que enseñan y como de pronto muchos de ustedes que están interesados en conocer más de Torah y Misbod o personas que se encuentran en el proceso de Teshuvah e incluso Benei Noar, Noajidos, que también para los que no conocen este término, ellos atienden, ya en pocos minutos nos va a dar toda la información, Así que por favor, no se muevan Ok Rabino, entonces muy bienvenido a mi canal, ahora sí, preséntese por favor, cuéntales a todos ellos de dónde viene usted Bueno, muchas gracias por la invitación, la Yeshiva Pirhei Shoshanim, es una Yeshiva que está hace 20 años enseñando y difundiendo Torah en habla inglesa, en habla hebrea y en los últimos 9 años empezamos con la parte en español La Yeshiva tiene sede en Yerushalayim para la habla hebrea y también en Israel y en Estados Unidos para la parte de inglés Y acá en Israel también la parte de español Ok Rab, la pregunta para los que nos están escuchando, por según lo que la información que usted me dio es, tienen cursos presenciales pero también cursos online Que es lo que seguramente le va a interesar a muchos de los que nos escuchan y que viven en la diáspora, o sea, fuera de Israel Nos podría dar información sobre esto, por favor Sí, claro, la mayoría de nuestros alumnos son alumnos que estudian online La ventaja de la Yeshiva es que uno puede estudiar a su ritmo Nosotros entregamos el material de estudio del curso que la persona elija Y ellos pueden estudiar a medida que les da el tiempo, dos horas por día, una hora por día, media hora por día Cada uno lo que puede, después de cada sección hay exámenes y por supuesto para el que termina hay diploma certificado Hasta hay cursos que dan semijada rabínica O otros cursos que por ahí son interesantes para la gente que quiere trabajar en asuntos de la religión Como un magia kashut, un sofer, hasta yejita Ok, Ra, disculpenme, lo interrumpo acá Como hay muchas personas en nuestra audiencia que no manejan el hebreo Entonces hay algunos términos que me gustaría que se aclararan Por ejemplo, cuando se habla del magia, ¿qué significa eso? O cuando usted habla de la semijá, ¿qué significa eso? La semijá rabínica es la graduación como rabino Hay distintos tipos de semijá, o sea, distintos tipos de certificado de rabino Un diploma, una carrera universitaria Por ejemplo Semijá rabínica en Shabbat, que son las leyes de Shabbat En Isudur Beeter, que son las leyes de Kashut, de comida kosher También en Midah, la semijá rabínica en Midah, que es de pureza familiar Y también tenemos una semijá rabínica que es un poquito de todo Se llama Rabu Malik Que es para comunidades fuera de Israel Donde se aprende un poquito de cada tema De Shabbat, de Kashut Mashiach Kashut quiere decir supervisor kosher Para que un restaurante, un hotel, una fábrica de comida, producción de alimentos Tenga un certificado kosher En muchas ocasiones necesita alguien, un supervisor que supervise Lo que están haciendo en el restaurante o en la fábrica Sí, porque es importante aclarar acá Que no es solo que vayan y miren que los productos que tienen allá sean efectivamente kosher Sino también que todas las mezclas que se hagan, lo sean Y sobre todo, por ejemplo, me imagino en el tema de harinas O en el tema de ensaladas Todo eso, hasta el más mínimo detalle lo tienen que mirar Sí, dependiendo de qué tipo de productos, de qué tipo de comida se venda Si va a requerir una persona full time, tiempo completo Un supervisor kosher, tiempo completo O en algunos casos no necesariamente tiene que estar todo el tiempo Pero sí requiere a alguien que revise y que vaya ¿Hacen visita sorpresa o está establecido? Sí, se hace visita sorpresa Y a veces necesitan ir a prender los hornos Ese para el tema de cuando, por ejemplo, hay personal no judío ¿Cierto? Claro, claro Porque esa pregunta me la han hecho algunos Que si podemos comer cosas que un no judío prepara Y bueno, el tema es complejo y la idea no es darle respuesta ahora Pero básicamente hasta donde yo entiendo Y quiero que usted, que es rabino, lo explique así muy cortito Sí se puede, pero un rabino o un judío debe ser el que inicia el fuego ¿Es así? En muchas cosas es así Porque hay productos que no necesariamente se pueden comer Siempre y cuando teniendo en cuenta que todos los ingredientes eran kosher No en todas las ocasiones necesita que se prenda el fuego Bueno, también queríamos aclarar que la yeshiva está respaldada por los grandes rabinos de Israel Rishon Lutzion, Isaac Yosef y muchos más Y tenemos el gusto, el honor de tener al Trosnia Shiva, Naftalia Espinosa Un gran, gran rabino Muy, muy conocido Lo conozco personalmente Chileno de nacimiento Chileno de nacimiento Sí, señor Y bueno Saludos, Rab Un placer Ok, ahora me gustaría que nos aclarara Ya como hablamos de las diferentes semijos rabíricas Como entrar en materia ya ¿Cuál es la oferta de la yeshiva para aquellas personas que quieren estudiar Torah? ¿Qué clase de cursos ustedes tienen disponibles? Sobre todo de manera online Para los que están fuera de Israel Sí, todos los cursos nuestros son online Se pueden hacer online Hay algunos que sí Por ejemplo, los semijos rabíricas Sí tienen que venir a Israel a dar un examen Los, digamos, los cursos más avanzados Tenemos cursos de principiantes, intermedios y avanzados Por ejemplo, los principiantes tenemos Las leyes prácticas de kashrut Como llevar una cocina a kosher O kashar Tenemos el de alajá La introducción al alajá Donde enseñamos lo que es kashrut, shabat, tefilá Y pureza familiar, vida Y después tenemos cursos intermedios Para, como hablamos, los que piensan Supervisores kosher Y el curso de software stamp Que es escriba Donde se aprende a escribir mesusot ¿Qué es una mesusah para la gente que no sabe? La mesusah es Es una protección que se pone en la casa En las puertas Las pequeñas cajitas que muchos ven y dicen que es eso Sí, donde está la plegaria de Shema y Israel Correcto Sí Y los tefilim también Y después tenemos otros cursos También Tenemos como 20 Más de 20 cursos Para todo Para cualquier tipo de Todos los temas de judaísmo Todos los cursos nuestros se basan en el Yohanaruj En la alajá Donde se parte estudiando la Torah o el Talmud Se pasa estudiando Los Riyonim, el Yohanaruj Los Aharonim Que son los que Los dictámenes de las leyes De las distintas épocas del judaísmo Hasta que se llega a la alajá Actual A las leyes Actuales Que es lo que La práctica Lo que aplica en nuestros días Y mucha gente Le interesa La práctica Lo que uno Tiene que hacer Que es lo que uno Tiene que hacer Por último Por último quiero aclararles Que la yeshiva Tiene como mercado objetivo Hasta donde yo entiendo El ayudar a las personas Que están en ese proceso de teshuva O sea Que están un poquito alejadas de la observancia Y quieren hacer el retorno Que es la traducción literal De la palabra teshuva Pero también a muchos Que aún cumpliendo Shabbat Y muchas de las mitbot Quieren seguir aprendiendo Porque nuestra vida Es una vida De continuo aprendizaje Así que nunca se es O muy tarde O se es muy viejo Para seguir En este estudio de Torah Que es básicamente La misión Para la cual Hashem Nos envió a todos nosotros A este mundo En paralelo a eso También tengo entendido Raf Y es lo que quiero Que usted nos comente Que ustedes tienen Una pequeña sección Por llamarlo de alguna manera Para personas Que no siendo judías Si están relacionadas Con nuestra cultura Y se Podrían catalogar Creo En el grupo llamado Bene y Noah O sea Noáginos De esto lo dejo mejor a usted Que explique Que es Y que les ofrece A ellos también Bueno Vamos a empezar Hablando de los Bene y Noah Los Bene y Noah Literalmente Quiere decir Los hijos de Noé Que son prácticamente Todos Todo el mundo Que son los que Quieren seguir la Torah Y no nacieron judíos Y no les interesa Convertirse Quieren seguir la Torah Quieren seguir la palabra De Hashem Pero En la posición Que están ellos Ahora Y ahí Hay muchas leyes El curso De Ben y Noah Originalmente Se dictó Para los Rabinos En comunidades Afuera de Israel Donde estaban en contacto Con mucha gente Que venía Se acercaba Que no eran judíos Y que querían Seguir la Torah Y entonces Desarrollamos Y desarrollamos El curso De Ben y Noah Donde Se aprende Cómo vivir Según la Torah Y no siendo judío Porque La Torah Es para todo el mundo No es solamente Para los judíos Es para todos Y ellos también Tienen derecho A aprender Sobre sus alajot Esto yo sé Que les va a interesar A muchos de ustedes Todos los que Los Ben y Noah Tienen derecho A saber A aprender A estudiar Torah De las alajot De Ben y Noah Por eso El curso Se hizo originalmente Para los Rabinos Así ellos Podían Enseñar A los Ben y Noah Qué es Lo que Hashem Pide Hay siete preceptos Noágidas Pero después Vamos a ver Que en realidad Los siete Se desprenden Bastantes más Y bueno En el curso Pueden ver Todo eso Qué fiestas Tienen que festejar Y cómo Qué fiestas No pueden festejar No es lo mismo Un Ben y Noah Que un judío Cómo pueden vivir Un Shabbat Porque tampoco Todo lo tienen que hacer Son preguntas Que la gente Me ha hecho Que se pueden prender Pero no vamos a entrar En detalle En este momento Solo es para que Muchos de los que Están escuchándonos Que no son judíos Y tienen todas Esas inquietudes Sepan No olviden que En la descripción Del video Como siempre lo hago Les dejo Información adicional Y esta vez Les voy a dejar La página web De la Yeshiva El email De contacto Para todos los que Estén interesados Sepan Dónde pueden adquirir Más información Cómo se pueden Escribir Cómo pueden Hacer más preguntas No sé si tienen Otras inquietudes Ok Repítanos por favor El nombre de la Yeshiva Su nombre Y bueno Cómo Cómo lo pueden contactar Por favor La Yeshiva La Yeshiva es Pirgei Yoshanim La página de Yeshiva Es www Yps Rayita del medio Israel Punto com Y mi email El email que atiendo yo De la Yeshiva Es Admisión Yps Arroba Gmail Punto com Ahí me pueden Hacer consultas Preguntas Recuerden Se los dejo En la descripción Sí Y bueno También queríamos Ofrecerles A los Ollentes De tu A tus seguidores Tiene una sorpresa Para mi gente Pongan atención Por favor No se me vayan Que viene lo mejor Acá en el cierre Cuéntenos Bueno Nosotros La Yeshiva Quiere ofrecerle A los seguidores De Lima Latina Un descuento De 50% En los cursos No sabía Para introducción A la Lajá Para el curso También de Leyes prácticas De Cajut Creo que Son muy importantes Los dos cursos Muchas preguntas Que me hacen Son relacionadas Con eso Con la Lajá En general Y el Cajut Que son todas Nuestras leyes Alimentarias O dietéticas Lo importante De las mezclas Y eso Wow 50% Me sorprendió De verdad Que no sabía Así que por favor Aprovechen Que siempre Como digo Queremos estudiar Y muchas personas Me han escrito Y por sus comentarios Ellos mismos me dicen Estamos perdidos O sea Terminan en unas páginas Que no se trata De dar nombres Ni hablar mal de nadie Pero el internet Es demasiado amplio Y muchas veces Se pierde uno En eso Les estoy recomendando Porque conozco Una institución Seria Y gente Seria Como el Rabino Moshe Y obviamente El Rosh Hashiva El Rabino Naftalí Espinosa Baruj Hashim Que tengo el sejudo Conocerlo en persona Así que créanme Que estarían ustedes En súper buenas manos Es muy importante Que todo lo que Más allá Van a ser alumnos Van a ser alumnos De buscar De buscar Buscar instituciones Que solo quieren Que solo quieren tomar Estudios Así que es importante Así que es importante Todos nuestros cursos Se cuentan Como tiempo fijo Como un estudio serio De Torah Así que eso cuenta Para Una razón más Para motivar Ok amigos Espero que haya sido De mucha utilidad Toda esta información Y que no Duden en contactar Al Rabino Moshe Y a su institución Como siempre les digo Si todo esto De verdad les gustó ¿Qué están esperando? Por favor No sean egoístas Circúlenlo 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 Compartan con sus amigos Shalom Shalom Thank you Shalom Shalom